Nosotros estamos allí presentes con nuestros funcionarios y nuestros regidores. Aquí todos estamos comprometidos a poder trabajar y a poder tener resultados. Y en estos 44 días los resultados se hacen notar. ¿Nos hace falta mucho más? Sí. Aún necesitamos hacer muchas cosas más. Además, necesitamos lograr que la honestidad esté por encima de la corrupción. Necesitamos que las soluciones las podamos plantear en conjunto. Y necesitamos que los problemas que hoy seguimos teniendo en nuestro distrito sean compartidos en las distintas audiencias que tenemos para poder escucharlos y plantearles las soluciones correspondientes. Aquí venimos a celebrar 92 años de nuestro distrito. Y cuando se celebra un cumpleaños, pues se celebra en familia. Y es así como siempre he visto a Puente Piedra, como una familia. Como una familia en donde cada actor de esta familia viene de distintas partes de nuestro país. De la costa, de la sierra, de la selva. Y quienes hemos tenido el privilegio de nacer aquí en nuestro distrito, pues nos vamos a sentir más orgullosos de poder aportar y de poner no un granito de arena, sino poner nuestra mano, nuestro hombro, nuestra vida, por lograr que Puente Piedra sea el mejor distrito de nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!